¡Ah! Es un día espectacular. Nada podrá arruinarlo. ¿Sí? Jack, unos aliens están invadiendo el área de Angel Grove. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Y mis vacaciones! ¡Está bien, Alfa! ¡Ya voy para allá! ¡It's Morphin's Time! ¡Ya! ¡Tabestruz! Ah, sí. Parece que mi patética transformación no funcionó. Pero lo que sí parece haber funcionado es el nuevo tráiler de los Power Rangers. El fin de semana se reveló este avance y pudimos notar que será de un aire más oscuro, pues los protagonistas tendrán algunos problemas personales. El origen de los poderes en los chicos es diferente y no precisamente el traje. Y la fotografía, así como el planteamiento, se ven bastante sólidos. Por lo que la emoción de los fans aumentó un poco después de ver las imágenes. Además, hay una breve aparición de Elizabeth Banks como Rita Repulsa. Lamentablemente no pudimos ver a Zordon, a los Megasaurus o escenas de acción, pero pinta algo similar a Chronicle o películas de Michael Bay. Esperemos que no se parezca demasiado a estas últimas. Si quieres verlo completo, te dejo el tráiler en la descripción. Por otro lado, se vio un video del detrás de cámaras de la Liga de la Justicia, pues esta terminó grabaciones la semana pasada. En estos avances se nota a Aquaman junto al resto del equipo y el tan esperado regreso de Superman. No te preocupes, no han dicho cómo ocurrirá esto. Entonces hay escenas de acción, entrenamientos y algunos momentos divertidos. Quizás este material sirva para mejorar las expectativas. Aunque aún tenemos nuestras reservas con Zack Snyder. Hay noticias de la nueva cinta de Wolverine. Esta se llamará Logan. Y en la historia lo veremos mucho más viejo que de costumbre, pues ya no se estará regenerando tan rápido como antes. Y su poder curativo está perdiendo fuerza, lo cual lo llevará por la oscura senda del alcoholismo, que es bastante deprimente. A su vez, el Profesor X tendrá problemas mentales que interferirán con su telequinesis. Entre otros detalles, la película será clasificación R, solo para adultos, debido a que tendrá escenas mucho más violentas, lenguaje vulgar y muerte al por mayor, como podemos ver en esta imagen. Además se confirmó que el villano será Mister Siniestro, uno de los mutantes más poderosos de este universo, por lo que el reto llega a unos límites nunca antes vistos. Yo estoy apuntadísimo, pues la última película de Hugh Jackman como Wolverine llegará a los cines en marzo del próximo año. Hablando de Resident Evil, se estrenó un tráiler de esta, que será la sexta y la última película de la franquicia. ¡Aleluya! Alice, en una lluvia de disparos, criaturas horripilantes y algunos personajes conocidos, deberá regresar a la colmena para acabar de una buena vez con el virus T y contestar aquellas preguntas que quedaron en el aire. A pesar de que la propuesta y los efectos se ven buenos, estoy seguro que será un bodrio como las anteriores, pues el director sigue siendo Paul Anderson. Para finalizar, se lanzó el tráiler oficial de John Wick 2, donde nos trasladamos a Roma en una misión táctica en medio de una guerra de proporciones épicas. Veremos un baño de sangre con nuevos enemigos, donde las intrigas, balas y asesinos no faltarán. Solo espero que el detonante no sea que maten otra vez al perro de John Wick, porque ya sería el colmo. La secuela llega a las salas en febrero del 2017. Te recuerdo como siempre que todos los avances completos podrás verlos acá abajo en la descripción del video. Si quieres seguir recibiendo noticias del cine, por favor no olvides suscribirte a mi canal. Mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.